¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de la resta de fracciones mixtas con diferente denominador, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Fracciones mixtas son aquellas en las que tenemos un entero y una fracción propia, mira esta es una fracción mixta, aquí tenemos el entero y aquí tenemos la fracción propia, recordemos que la fracción propia es aquella en la que el numerador es menor que el denominador, esta es una fracción propia, mira el numerador es menor que el denominador, ahora si vamos a ver unos ejercicios. Aquí tengo 7 enteros 3 cuartos menos 2 enteros 1 medio, lo primero que voy a hacer es restar los enteros, así que aquí pongo el 7 y aquí pongo el 2 y los voy a restar, 7 menos 2 nos da 5, ahora voy a restar las fracciones, aquí voy a poner 3 cuartos menos y aquí voy a poner un medio, como te puedes dar cuenta los denominadores son diferentes, yo no le puedo restar a los cuartos medios, así que voy a hacer lo siguiente, 4 por 2 nos da 8, esto quiere decir que voy a trabajar con octavos, no voy a trabajar con cuartos ni con medios, ahora voy a hacer lo siguiente, 3 por 2 nos da 6 y 4 por 1 nos da 4, aquí pongo el signo de menos, esto quiere decir que 3 cuartos es lo mismo que 6 octavos y un medio es lo mismo que 4 octavos, ahora si vamos a hacer la resta, esto es igual y el 8 se pone aquí abajo y 6 menos 4 nos da 2, nuestro resultado es 2 octavos, pero esta fracción aún se puede simplificar, esto quiere decir que se puede hacer más pequeña sin que pierda su valor, esto es igual y mitad de 2 nos da 1 y mitad de 8 nos da 4, ahora solo voy a juntar los resultados, aquí pongo el 5 y aquí pongo un cuarto, nuestro resultado es 5 enteros un cuarto, facilísimo ¿verdad? vamos a ver otro ejercicio, aquí tengo 9 enteros 4 quintos menos 6 enteros un sexto, lo primero que voy a hacer es restar los enteros, aquí pongo el 9 menos y aquí pongo el 6, esto es igual y 9 menos 6 nos da como resultado 3, ahora voy a restar las fracciones, aquí pongo 4 quintos menos y aquí pongo un sexto, como te puedes dar cuenta los denominadores son diferentes, no puedo restarle a los quintos sextos, así que voy a hacer lo siguiente, 5 por 6 nos da 30, esto quiere decir que vamos a trabajar con 30, no con quintos y no con sextos, ahora pon atención, 4 por 6 nos da 24 y 5 por 1 nos da 5, aquí pongo el signo de menos, lo que acabo de hacer es convertir las fracciones a 30, esto quiere decir que 4 quintos es lo mismo que 24 treintavos y un sexto es lo mismo que 5 treintavos, ahora si esto es igual, pongo el 30 de este lado y 24 menos 5 nos da como resultado 19 y esto se lee como 19 treintavos, ahora voy a juntar los resultados, el 3 de los enteros y la fracción que es 19 treintavos, nuestro resultado es 3 enteros 19 treintavos, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, ¡hasta luego! ¡Gracias!